¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He pasado de morirme, a sentirme más vivo que nunca. Fuerza y velocidad aumentadas. Capacidad para usar la ecolocalización. Y una irresistible necesidad de consumir sangre. ¿Hasta dónde se nos permite llegar? Para arreglar algo roto. Hasta que el remedio... ...sea peor que la enfermedad. Michael Morbius se ha cansado de hacer siempre de bueno. ¡Qué de nuevo viejo!